Bienvenidos a nuestro primer reality de comida donde se enfrentan los antojitos más virales del momento. Esto es El Trabón de Oro. Durante esta semana tuvimos aquí a los primeros cuatro participantes y este día uno de ellos pasará a la gran final. Vamos a dar la bienvenida al participante del lunes pasado, los jochos del Big Daddy. Lennart, bienvenido. Tráete tu cocho, por favor. Posición a la fin de esa tablita. Ah, fuiste el primero, te tocó la novatada con los jueces. Yo siento que fueron muy severos contigo. De hecho, sí, 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 yo siento que fueron muy severos, sin embargo, nunca habíamos tenido una crítica tan dura, tan profesional, ¿no? De chefs reales, de nuestro producto. Y lo único que tengo que decir es que estar en la tele, estar en el back sin tus herramientas es bien difícil trabajar. Claro. Porque nos faltó a nosotros nuestro gas, nuestra plancha, nuestras herramientas. Exactamente. Pero bueno, de eso se trata el trabón de oro. Sí, nos hubieran dicho. ¿Sabes qué? Vamos a recordarlo. ¿Te parece? Adelante. Chequense esto, vamos a ver un momento. Yo en el video lo estuve viendo. Queso, tocino, caliente el pan. Acá frío, roto, sin queso. Y sin piña, aparte, que me encanta la pizza. Y siguen de malo. Tráela bien caramelizada, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí tienes todas las oportunidades de hacer todas tus cosas bien hechas, creo yo, para poder dar un buen producto. El chef fue fuerte, el chef fue fuerte. El chef fue muy bueno. Chef, por favor, emite tu voto. Dos cosas que no me gustaron. ¿Qué? El tocino, a mí me gusta crispy, me gusta que cruja. ¿Y a quién está la crujita? Bueno, están en un foro de tele, también hay que ser un poco justos. Pero ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a ir con él y lo quiero ir a probar real como lo da él. Lo quiero ir a probar el chef. Tuvieron 21 puntos. El chef Daniel Silva se dejó ir con todo. ¿Fue justa esa calificación? Yo creo que no, la verdad es que sí, demerita mucho el que no tengamos el producto con nuestras herramientas. Que no tengas aquí tu carrito, ¿no? Sí, de hecho, queríamos extraer el carrito para que realmente prueben los cochos como tienen que ser. Ok. Y hay cosas, por ejemplo, el queso no se podía derretir acá atrás, no pudimos ponerle queso. Te enfrentaste a dificultades. Muchas dificultades. Por favor, Tlenak, toma a tu Big Daddy, pásale aquí a la mesa. Y vamos con el segundo participante de la semana, los mariscos de Estrella de la Roma. Aplauso para ellos. Y en su representación tenemos a Lulú. Lulú, los jueces también fueron implacables con el camapulpo, que yo soy fan del camapulpo, no sé qué pasó ahí. Acompáñame a ver qué pasó. Claro. Vamos. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? Ojo, el mío no viene igual a ser vio que el de ustedes, ¿eh? Sí, el de otros sí, Néstor. ¡Ay, qué chistes! Yo creo que algo pudo haber pasado en el proceso del pulpo, de coserlo, que sabe demasiado a marisco. Te supo muy fuerte el marisco. Sí, demasiado oceánico, entonces no está mal. Fíjate que no quiero sonar yo sangrón, pero me da más la impresión de que estoy tomando yo una cheve de antro, como decían, con el marisquito. Aquí yo difiero un poco, porque la neta, este tipo de cosas es como muy práctico. Recordemos, estamos en Ciudad de México. Exacto. Recordemos que es un negocio en la calle. Chef Implacable, ¿qué nos dices? Les voy a dar con todo, ¿eh? Hasta le quitaste el pulpo, chef. Sí. ¿Por qué le quitaste el pulpo? Yo soy especialista en mariscos. Ajá. Esto es tripa de calamar. Es calamar. No es pulpo. Me gustaría que hubiera traído pulpo de adeveras, pero si dicen calapulpo, métanle pulpo. Aunque sea dos o tres pedacitos de pulpo, yo sé que es más costoso, pero puedes incrementar tu costo. El chef Daniel Silva se dejó ir con todo. ¿Qué tienes que decirnos, Lulu? Bueno, que siempre las críticas son constructivas. Ajá. Y, pues sí, está muy bien. Nosotros les ofrecemos un producto fresco. Ajá. Como lo comenté, en ese día sí es como para una crudita, la verdad. Sí, la verdad sí está para una crudita. Sí, te da un levantón muy padre y, pues sí, los esperamos y que nos sigan dando la oportunidad de ofrecer mejores cosas. A mi parecer, de nuevo, el chef Silva y yo, ¿sabes? ¡Muchas gracias! Fueron muy exigentes y a mí me encanta el camapulpo. Por favor, toma tu camapulpo. Gracias. Pásale a la mesa. Mi permiso. Y vamos con el siguiente participante, el chilaquil relleno. José Carlos, ustedes... A ustedes no les pusieron ningún pero a los tupes, incluso ablandaron. Ablandaron el corazón del chef Daniel Silva. Pudimos lograr algo que no pensábamos. Ajá, fue una sorpresa. El señor vemos que sí tiene corazón. Y bueno, pues vamos a recordarlo, ¿te late? Adelante. Vamos a ver los momentos. Estoy súper sorprendido y estoy muy orgulloso de que yo, a pesar de que dije que los chilaquiles crujientes me gustan más, y ya los había probado, me están volando la cabeza porque los recuerdo distintos. Justo ahorita le pregunté si habían cambiado la receta y vaya que lo cambiaron para bien. La salsa está en el punto. No, no están crujientes, que eso es lo más interesante, que justo yo soy más del team crujiente, pero no, o sea, se integra mucho la salsa, el relleno está bien, bastante bien aterrizado el jugador. Muy bien, muy bien. Muy interesante los rellenos, te felicito por el tema de los rellenos. ¿De qué pidieron sus chilaquiles? ¿Están variados? Queridos, me encantaron, me encantaron, me encantaron. Presentación. Muy bien, ¿qué está pasando? La rosa de la Guadalupe nos está echando aquí, ¿verdad? Qué bárbaro, van a la cabeza con 25 puntos, pero la historia aún no está escrita. Falta el voto del público. ¿Cómo te sientes? Apóyennos, por favor. ¿Te sientes seguro, confiado? Nervioso. Nervioso. Nervioso, la verdad. Muy bien, toma tu chilaquiles rellenos y pásale para acá. Y vamos con el último participante de la semana, las Rockin' Burgers. Pásale, George. Aplauso para los Rockin' Burgers. Fíjate que a pesar de que nuestros conductores y al Cristian les encantaron, de nuevo los jueces se pusieron quisquillosos. Trácte tu hamburguesa, por favor. Sí, claro. Vean nada más esta deliciosura. Qué pero le tenían que poner a esto, pero checa lo que dijeron los jueces. La carne me gustó, está en un término medio rosita por ahí, y eso lo agradezco muchísimo, porque luego no queremos estar comiendo sola de zapato. Sola de zapato, toda pieza. A mí me hubiera encantado con un poquito menos de aguacate, pero es una cuestión muy personal. Yo tenía buenas expectativas de la hamburguesa, me di cuenta tristemente de que mi aguacate estaba un poquito pasado. Pero es que nunca se sabe con el aguacate. No, sí se debe saber, el secreto está en el trabo. Se agradece que la carne no sea comprada de esas de refrigeración. ¿Ellos se ve que la hacen? La hacen, tiene muy buen sabor. Este color que está aviolado, vamos aquí. El aviolado de la carne que está dorado, esta parte, y esto está rosita. Perfecto, muy bueno. Ah, muy bien. Está muy bien, esta es tocineta, no es tocino original, es tocineta. Ok. Está muy bien dorado, sí, a lo mejor por costos, pero la tocineta es rica. Pero sí, está bien ejecutada, bien aterrizada, el tocino está crujiente, eso es algo que también tengo que destacar. Eso que fue un asunto esta semana, el tocino. Sí, exactamente, exactamente. Ay, mamá, ustedes tuvieron la calificación más baja, 20 puntos, pero en un acto milagroso, el chef Daniel Silva propuso darles un punto extra, de manera que empatan con Big Daddy y el camapulo. Yo siento que exageraron con eso del aguacate, ¿no? Sí, siento que exageraron, la verdad es que calificaron bien el término de la carne, sabor de la carne, el pan calientito, pero recuerden, les pareció mucho ingrediente, pero tenemos con poco ingrediente 25 hamburguesas que cualquiera, para todos los gustos. Yo vi al público de las redes que les encantan, ¿eh? Sus fans, que son fans. Por favor, toma tu hamburguesa, fásale para acá. Y ahora les voy a pedir que pasen también, los que probaron y disfrutaron sus antojitos, nuestros conductores y Cristian, nuestro favor manager. Escuchen muy bien. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Y es que ahora, cada uno de ustedes viene a defender a su dragón favorito. Tranquilos, tranquilos. Antes de eso, vamos a ver cómo va la puntuación hasta el momento, por favor. Pongan la gráfica. Ahí está. Big Daddy, 21 puntos. Mariscos, la estrella de la Roma, 21. El chilaquil relleno va a la cabeza con 25. Y los Rocking Burger, 21. Voten, métanse a votar ahorita, todavía los puedes salvar. Son 10 puntos extras, los que da el público. Venga, venga, da la pena. A ver, Gaby, ¿a quién vas a defender? A Rocking Burger. ¡Rocking Burger! Pásame, pásame. Y les voy a decir una cosa. Job, sabe, tú que me estás escuchando. Sí, tú. A ver. El aguacate, ¿a ti te tocó el aguacate más maduro, más negrito? Perdón, eso no es algo que ellos hacen. Fíjate en la cocción de la carne. Fíjate que la tocineta estaba bien crujiente. Que el pan estaba calientito y está deliciosa. Es más, me da... No, a la Gaby me tiene gusto. Espérate, espérate. Poncho, ¿a quién vas a padrinar? ¿A quién vas a defender? Todos son maravillosos, pero yo me voy con el salchichón de Big Daddy. Pásale con el Big Daddy. Sí, sí, sí. La verdad, perdón que pase por acá atrás. Pero yo quiero reconocer el tamaño de la salchicha. Es espectacular. Todo su tamaño. La calidad. Normalmente un embutido. Cuando no tiene calidad, tiene creo que hasta trompa de pollo. Tiene ojo de rata. Ellos hacen su propia salchicha. Y la verdad, aquí esta salchicha es alucinante, brutalmente gourmet. Así que Big Daddy al infinito y más allá. Vamos, vamos, Poncho. Ahí está el Woody, ya lo dijo Woody. Yann, ¿a quién vas a defender? Yo me voy con el chilaquil relleno, la verdad de las cosas. Me parece un platillo. Primero que nada, verdaderamente innovador. Y mira que dentro de la cocina mexicana será algo innovador. En segunda, bien realizado. Queda crocante. No sé cómo le hacen, puesto que es relleno. Espérame, y después, y lo último, a mí me pareció muy corta la calificación. Vi que todos lo halagaron muchísimo, pero luego la calificación fue no tan alta como debería haber sido. Así que yo me voy con el chilaquil relleno. Cristian. Obviamente con el camapulpo. Camapulpo, pásale. ¡Camapulpo, pásale! ¡Camapulpo, pásale! ¡Camapulpo, pásale! ¡Camapulpo, pásale! ¡Camapulpo, pásale! ¡Camapulpo, pásale! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo, camapulpo! ¿Por qué defiendes el camapulpo? ¡Panacruda! Todo está, todo, provee todos los estamentos, están muy ricos, pero este, o sea, está genial. Difiere un poco del chef. O sea, sí es especialista, mi respeto es para él, pero, digo, puesto callejero, puesto urbano, que se oye más bonito. Y para ser un puesto urbano, está riquísimo, buen precio, y riquísimo, la verdad. ¿Cuánto cuesta el camapulpo? ¡85 pesos! ¡Camapulpo, pásale! ¡Camapulpo, pásale! ¡Camapulpo, pásale! ¡Camapulpo, pásale! Y para una crudita, mira, excelente. ¿Tú qué andas tres veces a la semana? ¡Con esto revivo! Ya se cerraron las votaciones en línea. Pero antes de ver quién de ustedes se lleva los 10 puntos extras del público, les dará... Vamos a ver cómo va la tabla hasta el momento. ¡Qué nervio! ¡Porcentajes, porcentajes! ¡Camapulpo! A ver, ¿qué tabla va? ¿La de los porcentajes? A ver, póngalo, por favor. Venga, mi Big Daddy. Venga, los amantes de las sanchichas. Tres competidores con 21 puntos. ¡Métanle! Uno con 25. Por cuatro décimas, hay uno de ustedes que es el ganador. Por cuatro décimas. Cuatro décimas, estuvo reñidísimo. Es el Camapulpo, obviamente. Agárrense de las manos todos, por favor. Momento de tensión. Llegó el momento del resultado final. Estamos a punto de conocer el favorito de nuestra audiencia, por el que ustedes votaron más en redes. Y antes de verlo, queremos agradecer la enorme participación del público. ¡Camapulpo! ¡Camapulpo! ¡El más votado lleva 10 puntos! ¡Camapulpo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Quién será? ¿Tragones están listos? ¡Camapulpo! ¿El chilaquil relleno se mantendrá a la cabeza? ¡Corte comercial! ¿Qué fue primero? ¿La salsa verde o la salsa roja? ¡La roja! ¡Salgamos de duda y veamos el resultado de la votación en redes! ¡No! ¡No! ¡Chilaquil relleno ganó en redes! ¡Se llevó los 10 puntos extra! ¡Muchas felicidades! En mi corazón están todos, la verdad, en mi corazón están todos, la verdad, son unos grandes locales, en todos hemos comido riquísimo, la neta, la neta, la neta, la neta, pero bueno, aquí decidió la gente. ¡Perfecto! Bueno, es que quizá también es difícil comparar un chilaquil con un pulpo, pero todo la verdad es delicioso. Pero de eso se trata el Tragón de Oro y les recuerdo que la siguiente semana vienen cuatro nuevos participantes que veremos quién se rifa más para llegar a la final. ¡Chilaquil relleno! ¡Estás en la final! ¡Muchas felicidades! ¡Esto fue el Tragón de Oro! ¡Nuestro nuevo reality de comida aquí en Sal & Sol! ¡Está poniendo Chavo 8! ¡Qué rico! ¡Es tu versión!